Como que no es un buen año para Maribel, la veo con lágrimas, con sufrimiento, algo que puede estar pasando por un familiar, alguien, miren, aquí está, alguien que puede tener problemas de salud. Esto es para Maribel Guardia, que se nos cuide mucho en cuestión de salud. Por favor, un integrante, miércoles 5 de abril, yo soy Ramses Vidente. Maribel Guardia, así como tú lo estás diciendo, Maribel Guardia, compañera que se nos cuide mucho, un integrante de la familia de Maribel Guardia que puede tener problemitas en cuestión de salud, alguna hermana, el hijo, que se nos cuide mucho porque veo problemitas en cuestión de salud para Maribel Guardia, un integrante de su familia, buena vibra para abril o mayo, porque viene algo pesadito para Maribel Guardia.